Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Que es de hecho el saludo entre nosotros, miembros de la congregación, pero que se extiende a muchos lugares, en muchos países, con el fin de adentrar, profundizar un poco más en las verdades de nuestra fe católica, conocerlas y amarlas cada vez más. Así es que damos un especial saludo a toda nuestra querida audiencia que nos acompaña a través de Radio Luz, a todos nuestros suscriptores y seguidores del canal de YouTube de los heraldos del Evangelio en El Salvador. Y bueno, de todas las partes donde nos estén siguiendo, pues les damos un caluroso saludo. Y el día de hoy contamos con dos panelistas ya conocidos aquí en el escenario, que son el padre Arturo Lemniquian, de los heraldos del Evangelio. Padre, bienvenido a este nuevo programa. Salve María. Salve María, muchas gracias. Y el hermano Iván Tefel, también de los heraldos del Evangelio en El Salvador. Salve María, hermano. Salve María, hermano Gerardo, gracias. Gracias. Pues bien, y hoy les hemos traído aquí para una discusión que nos ha llamado mucho la atención. Y es que estamos ya pocos días de celebrar la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Y antes de entrar a la grabación nos pusimos a buscar un poco al respecto de dónde está el sepulcro de la Santísima Virgen. Y, de hecho, buscando uno encuentra informaciones variadas del lugar donde está el sepulcro de la Virgen. Incluso algunos dicen que está cerca del Monte de los Olivos. Otros que dicen que está en el Monte Sion, al lado de donde se encuentra el templo de Jerusalén. Yo creo que está en el cielo, ¿no? Sí, exacto. Pero esto nos lleva a la gran pregunta. ¿La Santísima Virgen murió o no murió? La proclamación del dogma conllevó una definición de este punto. Bueno, este es un tema que queremos, discurriendo a lo largo de este mismo programa. Pero queremos pedir aquí la ayuda, la opinión del padre y del hermano Iván, para que nos ilustren un poco al respecto de tanto el origen, la sustentación y como que el ambiente que había en la Santa Iglesia Católica en el momento de la proclamación de este dogma. Yo creo que todo dogma tiene un antecedente y este no será la excepción. Así es que nos parecería muy interesante saber qué fue lo que sucedió en esa época para que el Papa fuese llevado a proclamar este dogma. Que incluso yo creo que iba a ser una consulta, como es costumbre, con los obispos de la época. Sí, y es algo que ha tenido mucha discusión en estos siglos de la Iglesia sobre el punto si murió o no murió, ¿verdad? Porque el tema de la Asunción desde los primeros siglos siempre ha sido aceptado entre todos los creyentes, ha venido por tradición, ¿verdad? Pero el hecho de si murió la Virgen o sin morir fue al cielo es interesante porque incluso hay santos que defienden una de las ideas y otros que defienden otra, ¿no? Pero nadie pone en cuestión si Nuestra Señora fue asunta al cielo. Entonces el tema del sepulcro uno ve como si estuvo en el sepulcro, pues habrá sido por cuestiones de momento, no está ahí el cuerpo de la Virgen, ¿verdad? Porque ya sabemos que es un dogma, que ella fue asunta al cielo. Pero si murió en Jerusalén, si su dormición fue en Jerusalén, si fue en Éfeso, porque ese es otro punto, ¿no? Los últimos años de la vida de Nuestra Señora se sabe que fue en Éfeso. Exacto. Entonces es interesante levantar estos temas para que también nuestros seguidores, todas las personas que están acompañando este programa, sepan más esa raíz, ese antecedente de la Asunción, Padre. No sé qué le parece. Bueno, el tema, o sea, es fascinante porque de hecho Dios como que supera su imaginación en todo lo que se relaciona a la Virgen. ¿Cómo se explica que la Virgen va a ser madre? Era imposible de comprender eso y de hecho cuando el ángel le avisa a la Virgen que va a ser la madre, ella no entiende porque ¿cómo puede ser que Dios me llama a ser virgen y ahora madre? Entonces, Dios encuentra una solución porque ella de hecho va a ser virgen y va a ser madre. O sea, las dos cosas, ¿no? Solo en María encontramos que los supuestos se armonizan y se encuentran. Entonces, así como en la encarnación del Verbo Dios hizo un milagro absolutamente espectacular, también en la muerte de María, también se comprende que Dios haya hecho algo que todavía realmente no lo conseguimos comprender enteramente. Ha sido definido clarísimamente por el Papa Pío XII en ese documento importantísimo que se llama Munificensimus Deus, que quiere decir Benevolísimo Dios. O sea, buenísimo, buenísimo Dios. Y es muy lindo porque ya sobre el título ya refleja algo de esta verdad porque Dios va a ser muy bueno en decirnos a nosotros qué es lo que pasó con la Virgen. Pero Él es más bueno todavía, más verevolísimo en lo que Él hizo con la Virgen. Incluso en el momento de su muerte, entre comillas, y de su... Dormición. De su dormición, exactamente. Eso vamos a conversar ahora, si fue muerte, si fue... Porque si fue muerte hubo resurrección. Si no hubo muerte, ahí no hubo resurrección. Fue lo que los orientales llaman de dormicio, que fue una cosa que ya... Un tránsito, un tránsito, que ya desde el comienzo de la Iglesia se hablaba de dormicio, pero no en forma dogmática, en forma definitiva. Pero lo que sí creo que el Papa va a definir en el dogma, porque es un dogma, por lo tanto esto aquí lo tenemos que creer absolutamente, es un dogma de fe, una verdad de fe. Que la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma. Ahora, ¿cómo se produjo eso? Eso también no sabemos, porque ¿cómo es posible que un cuerpo suba al cielo directamente? Así como Jesús también, en su ascensión, subió al cielo en cuerpo y alma, la Virgen también subió al cielo en cuerpo y alma. Entonces, tal vez sea por ahí que vemos como Dios quiere asemejar a la Virgen a un punto extremo de ella con Jesús. Y ahora que levanta eso, Padre, usted estaba tocando sobre todo el tema de la encarnación. A mí me gustaría ir un poquito más atrás todavía, a la Inmaculada Concepción de la Virgen. Porque la Virgen, en realidad, si ella fue concebida sin pecado original, ella no debería sufrir la muerte, ¿verdad? Porque sabemos que el don de la inmortalidad que Dios había dado a Adán y a Eva, lo perdieron justamente por el pecado original. Y como consecuencia, toda su descendencia ha sufrido la muerte. Pero Nuestra Señora, al ser concebida sin pecado original, ella no tendría los efectos del pecado. Entonces, no tendría por qué morir. Y los teólogos, no sé si se recuerdan ahí en las clases de Mariología, cuando estudiamos en el seminario, nos explicaban de cómo realmente fue la propia Santísima Virgen. Que ella, por un acto de voluntad, de querer asemejarse en todo a nuestro Señor Jesucristo, obviamente el Padre, pero todo el Padre le consultaba a ella y pedía su fíato. Pedía su, he aquí la esclava del Señor, para que ella realmente aceptara. Y dicen algunos videntes, revelaciones privadas, que fue ella, nuestro Señor le presentó, si quería morir para asemejarse más a Él en la cruz que dio su vida hasta la última gota de sangre. Y por otro lado, le daba la opción de simplemente ser asunta al cielo sin tener esa, digamos, experiencia de la muerte. Y ella, por el deseo de ser no solo la madre, sino también discípula de nuestro Señor Jesucristo, quiso seguirlo hasta en eso, ¿verdad? Y quiso pasar por esa muerte o dormición, ¿verdad? Dependiendo. Pero se inclina más la tradición católica actualmente, que realmente hubo esa muerte. Hubo esa separación del alma y el cuerpo, ¿verdad? De la Santísima Virgen, Padre. Aquí está. Todo indica que la Virgen quiso asemejarse a Jesús al máximo. Y ella que no necesitaba morir, como usted bien lo dijo, por causa de la Inmaculada Concepción. Que, entre paréntesis, es un dogma que fue definido 100 años antes de este dogma, que celebramos el domingo, de la Asunción. Y se ve que fue una cosa providencial, que el Divino Espíritu Santo estaba suscitando en la Iglesia todos estos dogmas marianos. Acuérdense que tenemos cuatro dogmas marianos que han sido definidos, que son muy importantes tenerlos bien presentes. El primero es la maternidad divina de María. O sea, María es Teococcus. María es la madre de Dios. No es apenas la madre de un ser humano que estaba unido a Dios. No, no. Jesús era Dios. Por lo tanto, María es la madre de Dios. Eso fue definido en el concilio de Éfeso, en el año 431. Después tenemos el dogma de la virginidad perpetua de María. Que María fue virgen antes del nacimiento de Jesús, durante el parto y después del parto. Eso fue definido en el concilio de Constantinopla, en el año 553. Y después ahí tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854, y el dogma de la Asunción, en 1950. Entonces, esos son los grandes dogmas marianos que sabemos. Pero todo indica que hay más. Hay más. Porque hay una frase latina que se dice de María, nunca am satis. O sea, de María, nunca habremos terminado de comprender enteramente. Siempre hay más. Y es curioso también la distancia cronológica que hubo entre los primeros dos y los últimos dos en ser proclamados. Es verdad. Pero a pesar de eso, uno ve que tiene una continuidad lógica, teológica también, evidentemente. Y es bonito también ver ese aspecto en la Santa Iglesia Católica, como nunca deja de crecer en santidad. Y en explicitar esas verdades de fe que ya en semilla nuestro Señor dejó en su vida en este mundo. Y me parece también eso bonito ver y considerar de parte de todos los católicos, ver la riqueza de la Santa Iglesia, que no es una santidad estática, digamos así, sino que constantemente se va desenvolviendo y ganando nuevos fulgores, nuevos resplandores. Y especialmente aquí con la proclamación de estos dogmas. Nunca inventando cosas nuevas, sino que sacando de la revelación y de la tradición verdades que ya estaban contenidas y que desde el inicio del cristianismo ya las personas, las tradiciones venían siendo creídas por ellos, ¿verdad? Solo que muchas veces también son las herejías las que hacen que se proclame el dogma o los problemas, en algunas ocasiones, no siempre, ¿verdad? Otras veces mismo por el fervor que va habiendo, que va suscitando el Espíritu Santo en las personas. Justamente este dogma es llamado, el dogma que se inciere en la revelación implícita. Los teólogos usan dos términos muy interesantes. Uno es la revelación explícita, aquello que está claro, claramente dicho en las Escrituras, en la tradición, es la revelación explícita. Pero hay una revelación implícita que está como que metida adentro y hay que descubrirla, hay que desenterrarla, encontrarla, explicitarla. Y que justamente este dogma de la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma hace parte de la revelación implícita. No está explícito en las Escrituras, pero está sobreentendido. Es una cosa muy... Ahora, seguramente que ya había padres de la Iglesia o doctores de la Iglesia que ya desde los primeros siglos de la era cristiana sustentaban y defendían este... bueno, que en ese entonces no era un dogma. Pero ya seguramente tenía algún fundamento, aparte de lo que ya la tradición les venía transmitiendo, pero que seguramente desde esa época ya tenían algún fundamento teológico también para sustentar lo que más adelante sería el dogma de la asunción de la Santísima Virgen. Exacto. Ellos dicen que todas esas explicitaciones suponían el dogma. Entonces, se habla de todos los que los padres de la Iglesia han dicho sobre este tema, después los doctores de la Iglesia, después la liturgia también, después el hecho de que había ya iglesias dedicadas a la asunción de la Virgen. Había ceremonias religiosas, había imágenes representando la asunción de la Virgen. O sea, era una doctrina muy difundida, muy aceptable. El cuarto misterio glorioso. Desde la Edad Media ya estaba el Rosario. El Santo Domingo de Guzmán. Ya había el misterio de la asunción de la Virgen. Entonces, los doctores de la Iglesia se han pronunciado muchísimo sobre este tema y una cosa muy linda es que, por ejemplo, explican un salmo. Ustedes saben que los salmos son inspirados por el Espíritu Santo y muchísimos son atribuidos al Rey David, pero no todos necesariamente. 150 salmos. Entonces, en el salmo 131, esto lo explican varios padres de la Iglesia, usan este mismo salmo para justificar su posición al respecto de la asunción de la Virgen. Entonces, el salmista dice lo siguiente. Ven, oh Señor, a tu descanso. O sea, ven, Señor, aquí es Jesús. Ven, Señor, a tu descanso. Tú, Jesús. ¿Y quién más? El arca de tu santificación. ¿Quién es el arca de la santificación de Jesús? ¿Dónde es? ¿De qué arca salió Jesús? Jesús salió del arca que se llama María. Y ella es muy, muy reconocida como siendo el arca de la nueva alianza. Así como existió el arca de la antigua alianza, que contenía algunos objetos, entre ellos el maná, el arca de la antigua alianza que se perdió. Es interesante. El arca de la antigua alianza se fue al cielo, posiblemente. Porque claro que era un objeto sagrado, que en la época de Jeremías se perdió por infilidad del pueblo judío. ¿Qué habrá pasado con el arca? No sabemos. Pero podemos imaginar que también fue asunta al cielo. Interesante. Porque desapareció, no se encuentra. Y obviamente que Dios no lo quiere revelar, porque Dios sabe dónde está. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere revelar dónde está la antigua arca de la alianza? Porque ahí está la nueva. La nueva es María. Entonces, ¿qué contiene María? María contiene a la alianza, que es Jesús. Entonces, María es el lugar donde Jesús, el arca de tu santificación, que se dice que el arca donde Jesús existió en toda su plenitud, en toda su gloria y en todo el amor. Porque no hubo ningún lugar en toda la vida de Jesús en el cual Él fue tan amado como cuando estaba en María. Cuando Jesús estaba en María, Él estaba en el amor. Él estaba recibiendo el amor máximo. Y después usan también una frase del profeta Isaías, uno de los cuatro grandes profetas escritores del Antiguo Testamento. Isaías, en el capítulo 60, Él va a decir, mencionando a Dios, Dios está hablando por Isaías, glorificaré el lugar de mis pies. O sea, Dios va a glorificar el lugar donde Él puso sus pies. ¿Dónde tocó Jesús con sus pies cuando vino a la tierra? En María. María es el lugar que Jesús tocó con sus pies. Isaías 60. Y entonces es normal que esa glorificación que Dios va a hacer del lugar donde Jesús pisó la tierra, estuvo, esa glorificación no puede pasar por la deterioración de la corrupción. ¿Cómo se va a corromper algo que tenía la propia santificación? No se puede corromper. Entonces María no podía corromperse. Ahí está el problema de la muerte. Por eso es que es delicado. María podría querer morir y Dios pudo hacer con que María muriese. ¿Qué quiere decir? Que el alma se separó del cuerpo. Esa es la muerte. Cuando una persona muere, el alma se separa del cuerpo. Pero cuando el alma se separa del cuerpo, entonces el cuerpo se queda sin vida y ahí comienza inmediatamente la deterioración del cuerpo. En el caso de María, ¿cómo fue? Si Dios hizo que María en imitación a Jesús muriese, el cuerpo no se deterioró. Como el cuerpo de Jesús también no se deterioró por la muerte. La muerte de Jesús no deterioró el cuerpo. Y al tercer día resucitó en forma gloriosa. Generalmente la muerte se da o por una enfermedad o por un accidente o por un asesinato como fue en el caso de nuestro Señor, ¿verdad? Que lo mataron. Pero en el caso de nuestra Señora fue una muerte incruenta. O sea, no hubo sufrimiento como tal. No hubo sufrimiento de la muerte. María murió sin sufrimiento de la muerte y murió en el grado máximo de su santificación. O sea, dicen que ella murió en realidad porque ya no cabía más en ella. O sea, llegó a un tal punto que su corazón, su amor por Dios, o sea, era tanto que ya era imposible. Ya la naturaleza humana, por más que concebida sin pecado, ya no era posible tener más en esta vida, ¿verdad? Ahora, es enteramente lógico también que si el plan inicial que Dios tenía con respecto a Danieva en el paraíso era que pasasen de esta vida a la eternidad sin atravesar la muerte, digamos, porque eran inmortales, pues evidente que Dios no los había creado para vivir la eternidad aquí en la tierra. En algún momento Dios quería darles el premio de la gloria celestial. Y seguramente ese tránsito, ese paso de esta vida a la otra sería sin sufrimiento, sin dolor. Es lógico que si Dios reservaba eso en un inicio para Danieva, ¿con cuánta más razón no debería dar este mismo don a la Santísima Virgen? Siendo ella también la principal beneficiada de la redención de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si hay alguien que tuvo en plenitud todos los efectos de la redención de nuestro Señor. María es llamada la nueva Eva, pero de hecho ella es muchísimo más que Eva, incomparablemente más que Eva. Ahora, el profesor Plinio cuando comenta esto, él comentó muchísimo la asunción de la Virgen. Entonces, él imagina cómo tal vez, o algún aspecto del momento de la asunción de la Virgen. Entonces, dice que así como Jesús tuvo un momento en el cual él se transfiguró delante de sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que transfiguró en el monte Tabor, para mostrarles a ellos la gloria que él tenía, en el momento de la asunción de la Virgen, que fue el punto más glorioso de la vida de la Santísima Virgen, ella también tal vez tuvo algo a la manera de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y ella mostró toda su gloria para los apóstoles que estaban, San Pedro estaba presente, San Juan, estaban los otros apóstoles junto a María, y en ese momento ella muestra entonces toda la gloria. Y ellos se quedan extasiados como estaban los tres, mirando a Jesús, conversando como es Cecil y eso. Y mire cómo en el caso de nuestro Señor, ¿quién estaba en el momento de la resurrección? Nadie, o sea, nadie pudo ver la resurrección. Solo los guardias que vieron el resplendor y los guardias que, en fin, que acabaron después negándolo por el dinero de los judíos. Pero en el caso de Nuestra Señora, Dios quiso hasta darle esa gloria, que hubieran muchos testigos de ese momento de su resurrección, de esa manifestación gloriosa y después de su asunción. Hay cosas que, ya justo respecto de este tema, ya para cerrar este primer capítulo, este primer segmento, hay cosas que no están narradas en los evangelios, evidentemente, porque es resumen de resumen de resumen, o en los hechos de los apóstoles, etc. Pero, a respecto de la asunción, de cómo fue esta dormición, este tránsito de María Santísima, hay varios videntes que nos relatan cómo fue ese momento, cuáles fueron las circunstancias, dónde estaban los apóstoles, cuál fue la gloria que rodeó a Nuestra Señora en ese momento. Y nos parecería también interesante conocer estos detalles, solo que lo dejaremos para el siguiente segmento. Así es que, les esperamos, no se despeguen, volvemos en unos instantes. Cuando uno le da a Dios, Dios no se deja ganar en generosidad. Y Él va a retribuir a cada uno según el amor con el que nosotros demos lo que esté a nuestro alcance. Por eso hoy, queremos invitarle a que nos ayude a seguir evangelizando a través de los medios digitales. Aquí, abajo de este video, usted podrá encontrar la forma más fácil y accesible para usted para colaborar con este canal. Será una ayuda mensual para que este apostolado, día a día, pueda llegar a más y más corazones por todo el mundo. Que la Santísima Virgen le bendiga y le multiplique por toda su generosidad. Salve María. Volvemos a este segundo segmento del podcast Salve María. Y continuando con el tema que veníamos desarrollando en la primera parte respecto del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, que celebraremos ya este domingo. Entramos ahora a una parte que nos interesa mucho conocer, entrar a las minucias, a los detalles de cómo fue que se dio, cuáles fueron las circunstancias en las cuales se desenvolvió la dormición, el tránsito de la Santísima Virgen. Y según nos relata la tradición de la Iglesia, la Santísima Virgen se encontraba en esos momentos en Éfeso. Ahora, ¿cómo fue históricamente qué era lo que estaba ocurriendo o qué circunstancias llevaron a la Santísima Virgen a trasladarse a Éfeso para que allí se desenvolvió todo esto que nosotros celebramos el Día de la Asunción? Si nos pueden orientar un poquito para conocer un poco más. Bueno, el núcleo de la Iglesia naciente, los primeros cristianos, obviamente esa primera comunidad más fuerte fue en Jerusalén. Después de todos los principales acontecimientos, se dieron en Jerusalén, la resurrección se dio en Jerusalén. Y nos cuentan los hechos de los apóstoles, como los apóstoles al inicio predicaban en el templo, predicaban en Jerusalén. Y ellos recurrían a la Madre de Dios en todas las ocasiones. Tengamos en cuenta que la Virgen, pues ella, desde todo el tiempo, ella quiso interceder por cada uno de los discípulos de Nuestro Señor. Ella no podía ver alguna necesidad de alguno de ellos sin socorrerlos. Así como cada uno de nosotros está constantemente pidiéndole a ella. Eso ya era así en la Iglesia primitiva, ya en los primeros cristianos. Y ese convivio que tenían los apóstoles con ella, ella auxiliándoles y todo, es algo que lo narra la tradición. También muchas revelaciones. Pero hubo un momento en el cual comenzó la persecución. Primero la persecución que se encadenó por la muerte de San Esteban, que ahí salieron muchos discípulos. Pero la gran mayoría de los apóstoles aún se quedaron en Jerusalén. Sin embargo, después de la conversión de San Pablo, San Pablo comienza de una manera, con ese fuego que él tenía, a predicar a Nuestro Señor por todos lados, y los judíos quedan de una manera calientísimos, enojados, y queriendo desaparecer a San Pablo y a la Iglesia naciente. Entonces, ahí se desencadenó una persecución tremenda. Y lo matan al primer obispo de Jerusalén, que era Santiago el Menor. Santiago el Menor fue el obispo de Jerusalén. Y ellos lo tiran desde el alto de una torre del templo. Exacto. Y eso fue lo que desencadenó que todos los cristianos saliesen de Jerusalén. Exacto. Y casualmente fue justamente muy poco tiempo antes, cuatro años antes, de la destrucción de Jerusalén por los judíos, por los romanos, en el año 70. Con lo cual, los cristianos se salvaron de esa guerra porque habían salido antes. Interesante. Pero en el caso de Nuestra Señora fue un poquito antes, ¿verdad? Incluso antes del martirio de Santiago. Ella, Nuestro Señor, tenemos que tener en cuenta que Él ascendió a los cielos. Sin embargo, Él no se desligó de la iglesia, no se desligó de Nuestra Señora, de San Pedro. Él constantemente aparecía y les revelaba. Incluso en los propios hechos de los apóstoles hay inúmeras apariciones de Nuestro Señor, ¿verdad? Incluso después de haber ascendido a los cielos. Y en una ocasión, cuentan las revelaciones, se le aparece a la Virgen y a San Juan. San Juan, recordemos que San Juan era el hijo predilecto, podemos decir, de la Virgen. Obviamente, Él representaba a la iglesia y todos nosotros tenemos la filiación gracias al hecho de la cruz, ¿verdad? Cuando Nuestro Señor se la da. Sin embargo, San Juan tenía esa intimidad diaria con la Virgen. Vivía todos los días, a todo momento con ella. Y era quien estaba encargado por el propio Dios de cuidarla. Bueno, se les aparece Nuestro Señor y les dice que por causa de la persecución y del odio que estaban teniendo los judíos, incluso ya estaban queriendo hacer algo contra ella. O sea, a un punto tal que ya querían atentar contra la propia Madre de Dios. Y entonces les dice que vayan a Éfeso. Éfeso era una ciudad ya fuera del ámbito judío que estaba, digamos, más o menos a un mes de viaje. No es tan cerca, ¿verdad? Hacia lejos. Exacto. Pero tampoco tan lejos como para tener cierta comunicación. Y entonces por eso dicen que Nuestro Señor, digamos, escogió Éfeso para protegerla. Sin embargo, era un lugar muy importante en la iglesia naciente, ¿verdad? Cuando San Pablo comienza sus predicaciones, él estuvo tres años en Éfeso. Y en esas ocasiones también pudo estar con Nuestra Señora teniendo mucho convivio. Y también, pues, ayudando a la predicación. Está la carta a los Efesios y todo. Entonces, ella realmente vivió los últimos, tal vez, 12, 13, 14 años en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Y entonces, y ahí es justamente donde, pues, pasa esto que ella, no sé si estoy hablando demasiado, pero no, es interesante. Es lindo porque la Virgen ya desde el comienzo hizo el papel de madre de la iglesia. Exacto. Porque, de hecho, cuando Jesús le dice a San Juan, ahí está tu madre, él no se refería apenas a él, claro. Él se refería a él como representante de la iglesia. Es decir, que en ese momento María fue hecha madre de la iglesia, por Jesús. Exacto. Y ella, siendo que Jesús resucitó y después subió al cielo, ella comenzó a ejercer su papel de madre de la iglesia en el comienzo de la iglesia. Sí. Y entonces, ella, como dijimos recién, ella asistía a los apóstoles. Ella, cuentan, creo que están en un evangelio apócrifo, que ella fue quien ayudó a San Pedro a hacer su primer sermón. Después de Pentecostés, ¿no? Bueno, claro, Pentecostés, fundamental, es donde nace la iglesia, nace en dónde, al lado de María. Y entonces, la Virgen María lo ayuda a San Pedro, lo inspira en qué decir, ¿no? Entonces, ella, de hecho, hizo, quiso sustituir, quiso suplir la falta de Jesús, ¿no? Por su presencia. Y les explicaba también, porque María sabía muchísimo más que todos ellos. Entonces, les explicaba muchísimas cosas y qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que ser, cómo era Jesús. En fin, le debe haber contado una cantidad de cosas fabulosas. Y después, claro, para mantener su seguridad, ahí ya sale de Jerusalén, se va para Éfeso y se queda con San Juan, el evangelista. Y cuentan que Éfeso comenzó a ser también un lugar de peregrinación. porque muchos cristianos querían conocer a la Madre de Dios, escuchaban cuando los apóstoles hablaban de ella y tenían, pues, el deseo de convivir, estar con ella. Y fue encontrada la casa, fue encontrada en el siglo XIX. Ah, sí, mire. En el siglo XIX, una hermana religiosa francesa, a través de, en fin, es toda una historia larguísima, pero encontraron la casa de la Virgen en Éfeso, que quedaba afuera, un poquito afuera de la ciudad. Éfeso hoy es Turquía, ¿verdad, padre? Hoy en día es el oeste de Turquía. Y, entonces, la Virgen tiene ese papel de madre de la iglesia, ya en vida, ya del comienzo, y ella, por lo tanto, ayudó a dirigir a la iglesia en sus primeros pasos. Y es comprensible que ella también, en cuanto madre, viendo que llegaba el momento de su encuentro con Dios, quisiese reunir a todos sus hijos justamente para participar y asistir con ella a este momento, ¿no? Porque, claro, en la persecución no es que se fueron todos con la Virgen a Éfeso, o sea, estaban dispersos en todas partes. Pues, esa era la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en ese momento para la expansión de la Santa Iglesia. Pero, según nos relatan algunos videntes, la Santísima Virgen quería que los apóstoles estuviesen reunidos con ella en el momento de su asunción. Una despedida, ¿no? Una despedida, exactamente. Exacto. Porque dicen que fueron propiamente los ángeles, ¿no? Por un pedido de ella, que fueron a avisar a todos los apóstoles que estaban, unos en España, otros en India, otros en, en fin, en los distintos lugares donde fueron los apóstoles, y ellos fueron avisados. Dicen que Santo Tomás, ¿verdad?, él, como estaba en India, tardó más en llegar, ¿no? Y fue algo permitido por Dios, no porque él no creyese, ¿verdad?, porque ya había recibido el Espíritu Santo, ya no tenía esos problemas, sino que una prueba más para él, el hecho de haber tardado un poco más en llegar. Y entonces comenzaron a llegar los distintos apóstoles. Imaginemos ese reencuentro de los apóstoles que se habían dispersado y nunca más se habían visto. Tal vez uno que otro se había encontrado en un lugar, pero ellos que habían tenido ese convivio, que eran como hermanos, ¿verdad?, que tenían esa unión, esa unidad, y la mantuvieron en espíritu. Seguramente de alguna forma ellos se comunicaban angélicamente, ¿no? Pero el hecho de encontrarse, y sobre todo viendo a Nuestra Señora, Nuestra Señora recibiéndolo a cada uno. Y ellos sabían que se venía ese momento, a ver si un momento sumamente emotivo, ¿no? Estar en sus últimos episodios con la Virgen, que les cuente las últimas cosas antes de ir al cielo. Y entonces ese día, el día en el que ella pues ya se va a separar el alma del cuerpo, el día de su muerte propiamente, ya estaban todos los apóstoles, con excepción de Santo Tomás, ¿verdad? Eso nos cuentan muchas tradiciones, muchos videntes, ¿verdad? Que Santo Tomás no estuvo en el momento de su muerte. ¿Y qué pasó? La Virgen, ella no hubo esa violencia, como decíamos, de que propia del pecado original se da en la muerte, sino si fue algo sumamente tranquilo. Ella dice que tuvo un éxtasis, un éxtasis tal que ya se separó el alma del cuerpo, ¿verdad? Ella fue al cielo, su alma fue al cielo. Creo que no nos tenemos que imaginar la Virgen como que triste en ese momento. No tenemos que imaginar la Virgen como que desfalleciendo, con falta de fuerza. Al contrario, ella estaba en la plenitud de su gracia. Y por lo tanto, el día de la Asunción fue el día más feliz de la vida de la Virgen. El día, el momento más feliz de toda su vida. Porque se iba a reunir nuevamente con Jesús en el cielo. Perdón Padre, incluso algunos relatan que en ese último momento, la Santísima Virgen, ya con sus hijos ahí reunidos, ya con los apóstoles y discípulos ahí reunidos, la Santísima Virgen comienza a transmitirles sobre algunas revelaciones que Nuestro Señor le había hecho a respecto de los últimos tiempos, a respecto de la venida de su reino más adelante, lo que muchos otros santos en el futuro llamarían de Reino de María, que sería la plenitud del reino de Nuestro Señor Jesucristo. Como que ya anticipando una gloria que vendría en el futuro, haciéndoles partícipes después de esta... Y en ese sentido, los apóstoles vieron algo ya del reino de María en ese momento. ¿En dónde? En la Virgen, en los ojos de la Virgen. Y muy posiblemente la Virgen también los preparó para la muerte de cada uno. Porque cada uno, la Virgen sabía por inspiración divina cómo iban a morir. Y muy posiblemente la Virgen dijo una palabra para cada uno, un consejo, o una advertencia, algo que lo animase. Lo que cada uno estaba necesitando en ese momento. Y ahí también, yo creo que en ese sentido, fue el día también más feliz de la vida de cada apóstol. Porque la Virgen, hablándoles en nombre de Jesús y diciéndole cosas fabulosas, debe haber sido un momento muy impresionante. Bueno, y se da propiamente ese momento de la separación del alma-cuerpo. Los apóstoles se quedan un tiempo rezando frente a ella, ¿verdad? En el cuarto. Cuentan que San Juan la cubrió con un tejido de lino. Exacto. Como era la costumbre. Que era la costumbre de la época y que había preparado especialmente para ella. Y ahí entonces, los demás apóstoles, después de un tiempo, van a descansar un poco. Y el único que se quedó allá en vigilia, así como en la cruz, fue San Juan, ¿verdad? San Juan, que él tenía ese papel de intimidad con la Virgen. Y él presenció primero el cuerpo de la Virgen que estaba, digamos, sin vida propiamente, no tenía el alma. Volvió el alma de la Virgen, después de estar con la Santísima Trinidad en el cielo. Pero no en el cielo empírio. Porque el cielo empírio, vamos a ver, es hasta que sube cuerpo y alma. Entonces, vuelve el alma de la Virgen. El cuerpo comienza a llenarse de una luz espléndida. De una luz como nunca se había visto. Y así, los demás apóstoles fueron, claro, les fue llamando la atención la luz. Ellos vieron y vieron el momento en que la Virgen se resurgió, se levantó, ¿verdad? Y ahí, propiamente, es que comenzó la Asunción, ¿verdad? Comenzaron a venir ángeles y más ángeles. Imagínense el ángel de la guarda de la Virgen, San Gabriel seguramente. El arcángel San Gabriel tuvo un papel importantísimo. Toda la corte angélica. ¿Quién no iba a querer estar en ese momento para ver la Asunción de la Virgen a los cielos? Cuentan los videntes que quien estaba al lado de la Santísima Virgen en ese momento era Nuestro Señor y San José, ¿no? Que, claro, especialmente ellos dos tuvieron un papel, pues, son ellos tres, ¿no? No hay más que decir, ¿no? Claro, y justamente San Buenaventura, defendiendo la Asunción de la Virgen, dice que, habla del gozo, ¿no? Que el gozo de la Virgen no sería pleno si subieses solo en alma al cielo. Porque el hombre, el ser humano, es un compuesto de alma y cuerpo. Entonces, para que la alegría sea plena, tenía que ser alma y cuerpo. Y como Dios le quiso dar a la Virgen el gozo pleno, por lo tanto, fue en alma y cuerpo. Ahora, esto es algo de lo que, si Dios lo permite, todos nos salvamos, ¿verdad? Vamos a poder nosotros también, después de la resurrección de la carne, en el fin del mundo, resucitar en nuestro propio cuerpo y subiremos todos, a ejemplo de María y de Jesús, también subiremos al cielo en cuerpo y alma. Hasta entonces, estaremos solo, solo en alma, ¿verdad? Si Dios lo permite. Entonces, y bueno, ahí, padre, volvemos solo al hecho que queríamos contar de Santo Tomás, ¿no? El apóstol que llegó atrasado. Porque la Virgen ya estaba subiendo y él llega, él mantuvo la fe que iba a llegar a tiempo. Parece que fue el día siguiente, ¿no? El día siguiente. Estaba solo San Juan. Y ahí entonces, la Virgen ya iba alto, digamos, y ella cuando ve que llega Santo Tomás, ella sonrió, se quitó el cinturón, digamos, un cinto que tenía ella, no propiamente un cinturón, ¿verdad? Un cinto de tela y se lo arrojó. Y él guardó, ¿verdad? Toda su vida, ese gesto de amor de la Santísima Virgen. Todos los otros estuvieron presentes, pero no se quedaron con ningún recuerdo de ella. Él tuvo, ¿verdad? Esa gracia de quedarse. De hecho, si no me equivoco, ahora estoy tratando de hacer memoria, pero esa reliquia, junto con el velo de la Virgen, está en la Catedral de Jacques, en Francia. Interesante. Ahí queda a 120 kilómetros de París. Está la reliquia, ¿no? Porque la Catedral de Jacques es dedicada a la Virgen, como la Catedral de París también. La Catedral de París es muy lindo porque no es una catedral a una invocación de la Virgen, no. Es una catedral dedicada a la Virgen, punto. Se llama Notre Dame, o sea, Notre Dame. La Virgen, Nuestra Señora, ¿no? Y la de Jacques también está dedicada a la Virgen por causa de esa reliquia. Ahora os voy a imaginar, en ese momento fue la mayor fiesta que hubo en el cielo, la mayor pompa, la mayor alegría, después de la entrada de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero lo que habrá sido la alegría, el júbilo, el regocijo de la Santísima Trinidad mismo, por ver a la Santísima Virgen llegar en cuerpo y alma, finalmente a la gloria celestial. Claro, es algo incomparable que, bueno, Dios nos permita conocer en mayor plenitud en la vida eterna. Hasta la misma la alegría del propio Nuestro Señor Jesucristo. Claro. Del cual la relación entre Jesús y María es tan tan grande que el propio Papa Pío XII, en esta misma constitución apostólica, llama a la Virgen de socia del Redentor. Le da el título que ella es una asociada, es una socia de la redención. Entonces es claro que los socios tienen que estar juntos, ¿no? Claro, exacto. Ahora, Padre, ya llegando, porque nos quedan escasos minutos en este segundo segmento, nos interesaría conocer cuál fue propiamente la definición que la Iglesia dio a respecto de la asunción de la Santísima Virgen, que fue lo que el Papa, de qué manera el Papa se pronunció, en fin, para que nosotros hoy en día lo conozcamos y lo creamos como dogma mariano. Sí, hay una frase que tenemos que conocer, que la vamos a leer en un minuto, pero apenas para que tengan claro que cuatro años antes de esta declaración de la asunción de la Virgen, el propio Papa Pío XII hizo una consulta a todos los obispos del mundo y mandó una carta que se llamaba Dei Parare Virginis Maria, el primero de mayo de 1946. Y en esa carta él explica el tema y hace una pregunta, que es la siguiente, dirigida a los obispos, ¿no? Si vosotros, venerables hermanos, en vuestra eximia sabiduría y prudencia, ¿creéis que la asunción corporal de la Beatísima Virgen se puede proponer y definir como dogma de fe? Y si, con vuestro clero y vuestro pueblo, lo deseáis. Él pregunta, ¿no? Si se puede, si se debe, y segundo, si lo quieren. Y la respuesta fue abrumadora, fue de 1.175 obispos declararon que sí, y hubo seis que declararon que no, no se sabe por qué, pero fue abrumadora, fue una mayoría absoluta. Y entonces, poco tiempo antes, un mes antes de la declaración del dogma, todos los cardenales de Roma se reunieron para tratar del tema, y todos aprobaron la declaración. Entonces, el primero de noviembre, el día de todos los santos, el primero de noviembre, el Papa hace el documento, y en cierto momento, en el punto más solemne, él va a decir lo siguiente. Entonces, en fin, es muy largo, voy a cortar un poco, pero, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo le confiere al Papa la autoridad, ¿no? De los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Es el punto... Resonan como campanas esas palabras. Y qué fuerza que se ponen, ¿no? Y qué clareza también. Y qué clareza, exacto. No es que la menor duda, porque él usa el que pronunciamos, declaramos, definimos. Cada palabra tiene su importancia, porque es una definición, ¿no? Que al mismo tiempo la declara solemnemente y la quiere hacer conocer, la pronuncia, ¿no? No solo la declara internamente, pero la pronuncia para todos los fieles del mundo entero, ¿no? Y para los que no quieren aceptarla, dice lo siguiente, por eso, si alguno, lo que Dios no quiera, en el sentido que Dios no permita eso, osare negar o poner en duda voluntariamente lo que nosotros y por nosotros ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica. O sea, está fuera de la fe. Está fuera de la iglesia, es como holgado. Porque esto es un dogma de fe que tenemos que aceptarlo con toda la fuerza del alma, con toda aceptación, y no nos cabe la menor duda. Y ahorita, padre, solo usted leyéndolo, de verdad que se siente una gracia, ¿no? De la definición del dogma, porque es algo, valga la redundancia, definido, ¿verdad? O sea, es lo que es, es lo que es, y no hay margen a duda. O sea, no hay ambigüedad. Exacto. Y saben que la única religión católica, la única religión del mundo, digo, que tiene dogmas, es la iglesia católica. Los demás no se atreven a definir nada. Porque ellos no tienen dogmas. Pero la iglesia sí, tiene sus dogmas. Y muchos. Y es lógico que existan. Para dar certeza a quien nos sigue, están siguiendo algo claro, algo lógico, algo oficial, algo público. Y algo que no es inventado, como en el caso de las otras religiones, pues es la única religión verdadera. Entonces tiene esa fuerza de ser la verdad. La verdad que es nuestro Señor Jesucristo, y la verdad transmitida, verdad, a través de el magisterio de la iglesia. Realmente es un tema lindísimo. Tan bonito cuanto basto. Pero bueno, Padre Arturo, hermano Iván, se nos ha acabado el tiempo, infelizmente. Así es que, pues bueno, tendremos otros episodios luego para poder ir profundizando un poco más. Pero que de esto ya, para nosotros, vivir con mayor devoción, con mayor piedad, porque no hay ningún católico, verdaderamente católico, que no sea un verdadero devoto de la Santísima Virgen. Que esto pues nos sirva a nosotros para aumentar nuestra devoción a la Santísima Virgen. Y, pues bueno, crecer cada vez más en el amor a ella. Razón por la cual seguiremos aquí en estas charlas de formación. Y, no le dejaremos de pedirle antes al Padre su medición. Apenas un punto en los heraldos tiene una importancia también muy especial. Este 15 de agosto, digamos, el propio día 15 de agosto que se celebra la Asunción de la Virgen, porque es el día que nació nuestro fundador. Entonces tiene una íntima también relación con el carisma de los heraldos, con la fundación de los heraldos. Porque imagínense qué feliz coincidencia que Monseñor João Clavias cumpla años el día de la Asunción de la Virgen. Toda la vocación de él está sumamente relacionada con la Asunción de la Virgen. Sí. Es una cosa lindísima. Tal vez podamos hacer otro podcast sobre ese tema. Y, por lo tanto, toda la vocación de los heraldos están relacionados íntimamente con la Asunción de la Virgen. Entonces vamos pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz fiesta de la Asunción. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.